Para la ciudad de César y para todos los que conformamos el Comité de Feria y el Comité Organizador, es un honor estar en esta conciencia y desde luego ser el primer municipio a nivel nacional por contar un Festival Internacional de las Artes, respaldado por el Palacio de Bellas Artes. Y por ello queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a disfrutar de este festival y de todas las actividades programadas para nuestra Feria Agrícola, Personal, Comercial y Ganadera, es una ciudad de apenas 120 mil habitantes, que se debate con esa subnulencia del interior de la República, que nos vayan seguido con su debilidad en Chichichich, pero que también sueña con ser punta de lanza, de ser una ciudad que va creciendo y tiene derecho a tener las mejores condiciones de vida.